Encontramos acá en la zona, en la localidad de La Candelaria, con diario el tribuno que se llegó exclusivamente para la fiesta patronal que se está celebrando hoy, el 2 de febrero, en el departamento de La Candelaria. Bueno, como podrán ver, una mañana bastante lluviosa, se esperaban que agrupaciones gauchas, instituciones, muchas, 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 la verdad que muchísima gente, se esperaba que el desfile de esta fiesta patronal pueda comenzar alrededor de las 9 de la mañana, pero bueno, como podrán ver, hubo mucha lluvia, así que bueno, de a poquito se están reanudando esta importantísima fiesta patronal, en la que además es importante contarles a todos nuestros seguidores de diario El Tribuno que el departamento de La Candelaria, el día de hoy, está cumpliendo los 150 años del trazado del pueblo. Pero recordemos que en el caso de la capital salteña, recordemos que en el caso de la capital salteña, tiene más de 400 años, por mencionarles algunos, la localidad de Cerrillos, que tiene ya casi 250 años, y bueno, y acá en La Candelaria, hoy, 2 de febrero, además de empezar la fiesta patronal, se está celebrando justamente 250 años del trazado del pueblo. ¿Cómo llegamos acá a La Candelaria, el último departamento de la provincia del sur de Salta? Fácil, por supuesto, con mucho cuidado, agarramos la ruta 934, aproximadamente 230 kilómetros de la capital de Salta, unos 230 kilómetros, llegamos por ruta 9, en el kilómetro 1883, aproximadamente, ingresamos unos 13 kilómetros, y ya estamos acá en el departamento de La Candelaria. Muchísima gente podrán ver, a pesar de la lluvia, de los inconvenientes climatológicos, se están sorteando y todo está continuando un poquito más tarde, pero sigue, sigue, sigue el evento. Perfecto. Recordarles también, de paso por ahí, a los que estén de vacaciones, a los que tengan la oportunidad de llegarse, a partir de las 3 de la tarde, a partir de las 3, 3 y media de la tarde, va a comenzar el festival, en honor a Nuestra Señora de La Candelaria. Este festival, ahí me están diciendo que va a durar aproximadamente hasta las 6 de la mañana. Ahora, ¿quiénes son los que van a estar acá? Por ejemplo, vamos a tener la actuación de los tequis, que ya anticiparon, que vienen acá a la capelaria a carnavalear con la gente, aprovechando la lluvia de paso también vamos a tener, por ejemplo, a Lázaro Caballero, una de las figuras también que convoca a muchísima gente, vamos a tener la presencia de Paola Arias, y bueno, y después por ahí, el que le guste un poquito de cumbia, vamos a tener nada más y nada menos que la presencia de los bivis, ¿no? ¿A quién no le gustan los bivis? Así que, bueno, la gente se está preparando para vivir esta fiesta padrona. Recordemos, está cumpliendo el pueblo de La Candelaria 150 años del trazado del pueblo, alrededor de 2.300 habitantes son los que viven, los que viven acá en la zona, recordemos que es un pueblo agrícola ganadero, y además que desde hace un par de años está apostando fuertemente al turismo rural. Por eso, bueno, no se pueden perder esta fiesta, para los que estén, lo que sí les advertimos, ¿no? Que los 13 kilómetros, una vez que ingresan para La Candelaria, está un poquito complicado de ruta, bueno, así que hay que venir con muchísimo cuidado, pero son tan solo 13 kilómetros. ¿Cómo continúa esto? Bueno, ya una vez pasado el desfile cívico-militar, las instituciones se van a congregar acá en el centro para compartir el tradicional asado. Así que, bueno, estamos, la verdad que muchísima, muchísima gente, la que tenemos hoy acá presente en la localidad, más de 300 gauchos, más de 100 fortines del interior de la provincia, también tenemos fortines de otras provincias, y mitrófes, como por ejemplo de Tucumán, tenemos fortines de Jujuy, también tenemos fortines de Santiago del Estero, la verdad que muchísima gente se hizo presente.